Música ya está bonita pero las personas van a hacer rodaje como con el lado o van a hacer así porque así así de recoger a bien porque el otro va a ser por aquí y para allá ¿verdad? sí, ya supuestamente para salir de la otra para salir de la otra para salir de la otra allá está la isla Pedro Molleja y en Colón hay otra con varias esa tiene que ser tres yo creo que aquí en esta de mi amor